¿Te has preguntado alguna vez cómo una elección aparentemente insignificante puede cambiar el rumbo de la historia? Hoy, nos sumergiremos en una narración profunda y conmovedora que se encuentra en el libro de Génesis. Esta es la historia de un hombre llamado Jacob y un momento crucial que definió su destino. Pero te tengo una pregunta que queremos que reflexiones. ¿Qué nos revela esta historia sobre las decisiones que tomamos y su impacto en nuestras vidas? ¿Cómo una elección puede alterar el curso de la historia y nuestra relación con lo divino? Prepárate para un viaje de análisis que te llevará a un conocimiento profundo. Te invito a que te quedes hasta el final, porque lo que descubrirás en los minutos finales de este video puede cambiar tu perspectiva para siempre. Así que, ¿estás listo para adentrarte en esta historia de Jacob y descubrir la lección que aguarda al final? Este video te llevará a explorar cómo nuestras elecciones pueden definirnos y nos desafiará a reflexionar sobre el poder de nuestras decisiones. Acompáñame en este emocionante viaje y exploremos juntos la riqueza espiritual que aguarda al final. El versículo 20 dice, E Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo de Padán Aram, hermana de Labán Arameo. Iniciaremos analizando donde hace referencia a Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Este breve texto ofrece información esencial sobre la cronología de la vida de Isaac, uno de los patriarcas bíblicos fundamentales. La mención específica de su edad en el momento de su matrimonio con Rebeca no solo sitúa este evento dentro de un marco temporal claro, sino que también ayuda a contextualizar los eventos posteriores en la narrativa. En primer lugar, conocer la edad de Isaac en el momento de su matrimonio proporciona una base para entender la línea de tiempo de su vida y la de sus descendientes. Esta información es crucial en las narrativas bíblicas, donde la genealogía y la edad son a menudo elementos clave para comprender la historia y la relación entre los personajes. Por ejemplo, saber que Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca nos permite calcular su edad en eventos futuros, como el nacimiento de sus hijos y otros momentos significativos de su vida. Además, la edad de Isaac en su matrimonio también refleja ciertos patrones y normas culturales de la época. En la sociedad de aquel entonces, el matrimonio era un acontecimiento crucial, no solo en la vida personal, sino también en la continuidad familiar y en la transmisión de la herencia y las promesas. La edad a la que Isaac se casa, así como la elección de su esposa, son aspectos significativos en la continuidad de la promesa hecha a su padre, Abraham, y en la progresión del linaje y la historia del pueblo de Israel. El matrimonio de Isaac con Rebeca también es un momento clave en la historia bíblica, ya que da paso a la siguiente generación de patriarcas, y los hijos de esta unión, Esaú y Jacob, jugarán roles fundamentales en la continuación de la narrativa del pueblo de Israel. En resumen, el pasaje, Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca no solo proporciona un detalle cronológico importante, sino que también establece un contexto para los eventos significativos en la vida de Isaac y en la historia más amplia del pueblo de Israel. Esta información ayuda a los lectores a situar la historia dentro de una línea de tiempo y a entender mejor la secuencia y el significado de los acontecimientos que siguen. Ahora vamos a continuar con la expresión del versículo 20, la cual dice, Hija de Betuel Arameo de Padán Aram, hermana de Labán Arameo. Esta es una descripción que proporciona detalles cruciales sobre la ascendencia y la familia de Rebeca en la narrativa bíblica. Estos detalles no son meramente informativos, sino que tienen una importancia significativa en el contexto de la historia, especialmente en cuanto a las conexiones familiares y culturales de Rebeca. Primero, al identificar a Rebeca como la hija de Betuel y la hermana de Labán, y especificar su origen arameo de Padán Aram, el texto establece claramente sus vínculos con una familia y un lugar específicos. Esto es importante, ya que muestra que Rebeca es de la misma línea cultural y étnica que Abraham e Isaac. En la cultura y tradiciones bíblicas, la continuidad de la línea familiar y la conservación de las conexiones culturales y étnicas eran aspectos cruciales. Por lo tanto, el matrimonio de Isaac con Rebeca cumple con el deseo de Abraham de encontrar una esposa para su hijo dentro de su propio grupo cultural y familiar. Además, la mención de su familia y origen también establece un contexto más amplio para los eventos posteriores en la historia de Isaac y Rebeca, y más adelante en la vida de sus hijos, Esaú y Jacob. Las relaciones familiares, como la de Rebeca con su hermano Labán, tendrán un papel importante en las futuras narrativas, especialmente en la historia de Jacob. Este detalle también refuerza el tema de la providencia y el plan divino en las narrativas bíblicas. La elección de Rebeca como esposa de Isaac no es casual. Está arraigada en un plan más amplio que abarca promesas familiares y alianzas. La continuidad de la línea familiar de Abraham a través de Isaac y Rebeca se ve como parte del cumplimiento de la promesa divina hecha a Abraham. En resumen, la mención de Rebeca como hija de Betuel Arameo de Padán Aram, hermana de Labán Arameo no sólo identifica su ascendencia y su red familiar, sino que también subraya la importancia de la continuidad cultural y étnica en la historia de Isaac y en el linaje bíblico. Este detalle ayuda a situar a Rebeca dentro del marco más amplio del plan y la promesa divinos, resaltando su papel significativo en la historia del pueblo de Israel. Ahora continuamos con el versículo 21 que dice E Isaac oró a Yahvé por su mujer, porque era estéril, y lo aceptó Yahvé y concibió Rebeca su mujer. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice E Isaac oró a Yahvé por su mujer, porque era estéril. Este pasaje resalta un momento crítico en la vida de Isaac y Rebeca, enfocándose en el tema de la esterilidad y la respuesta de fe de Isaac. La esterilidad de Rebeca no sólo es un desafío personal y familiar, sino que también tiene implicaciones significativas en el contexto más amplio de la promesa divina a Abraham y su descendencia. Primero, la esterilidad en el contexto bíblico a menudo es presentada como un obstáculo importante que requiere intervención divina. En este caso, afecta directamente la promesa de Dios a Abraham de numerosa descendencia. La incapacidad de Rebeca para concebir hasta ese momento representaba un desafío a la realización de esta promesa, haciendo que la situación sea de gran importancia tanto para Isaac como para la continuidad del linaje. La respuesta de Isaac, orar a Yahvé por su mujer, es una muestra de su fe y su dependencia de Dios. En lugar de buscar soluciones por medios humanos o resignarse a la situación, Isaac se dirige a Dios en oración. Esto demuestra su confianza en el poder y la misericordia de Dios, así como su creencia en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. La oración de Isaac es un acto de fe que reconoce que la solución a su problema personal y familiar depende de la intervención divina. Además, este versículo establece un paralelo con la historia de Abraham y Sara, donde la esterilidad también fue un tema central. Al igual que en el caso de sus padres, la esterilidad de Rebeca se convierte en un medio a través del cual la fe de los personajes y la fidelidad de Dios son demostradas. La eventual respuesta a esta oración no solo resolverá un problema personal, sino que también reafirmará la continuidad del plan divino a través de la descendencia de Isaac. En resumen, el versículo de Isaac oró a Yahvé por su mujer, porque era estéril resalta un momento crucial en la narrativa bíblica, enfocándose en la fe y la dependencia de Isaac en Dios frente a un desafío personal y familiar. La esterilidad de Rebeca y la oración de Isaac por ella, no solo tiene implicaciones para su vida familiar, sino que también está intrínsecamente vinculada a la promesa y el plan divinos para el pueblo de Israel. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 21, la cual dice, Este pasaje destaca la respuesta positiva de Dios a la oración de Isaac, subrayando así el poder de la providencia divina y la efectividad de la oración. La concepción de Rebeca después de la oración de Isaac se presenta como una intervención divina y una bendición directa, lo que tiene implicaciones significativas en la narrativa. Primero, la respuesta de Dios a la oración de Isaac refuerza el tema de la providencia divina en las Escrituras. La concepción de Rebeca es vista no solo como un evento natural, sino como un acto de gracia y respuesta de Dios a la fe y la súplica. Esto demuestra que Dios está activamente involucrado en la vida de sus seguidores y es sensible a sus necesidades y oraciones. Además, este evento reafirma la importancia de la oración en la relación entre los seres humanos y Dios. La oración de Isaac es un modelo de cómo la fe y la dependencia en Dios pueden manifestarse en momentos de dificultad. La respuesta positiva de Dios a esta oración no solo resuelve la preocupación inmediata de la esterilidad, sino que también fortalece la fe de Isaac y Rebeca en la promesa y el plan divinos. La concepción de Rebeca también es fundamental para la continuidad de la narrativa bíblica y el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. A través de Isaac y Rebeca, la línea genealógica prometida a Abraham continúa, lo que subraya la fidelidad de Dios a sus promesas. Este hecho no es solo relevante para la pareja, sino que también tiene un significado teológico y histórico más amplio, conectando este evento con la historia de salvación en curso. En resumen, el versículo y lo aceptó Yahvé y concibió Rebeca su mujer resalta el poder de la oración y la providencia divina. La respuesta de Dios a la oración de Isaac y la posterior concepción de Rebeca es presentada como una manifestación de la gracia de Dios y una confirmación de su participación activa y fiel en la vida de sus seguidores, así como en la realización de sus planes y promesas. Ahora continuamos con el versículo 22, que dice, En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice Este pasaje introduce un elemento crucial en la historia de Rebeca y sus hijos gemelos, Jacob y Esaú. La descripción de la lucha prenatal entre los hermanos no solo es una representación literal de su actividad física en el útero, sino que también simboliza los conflictos y las luchas que enfrentarán a lo largo de sus vidas. Primero, este versículo establece desde el principio un tono de conflicto y competencia entre los dos hermanos, incluso antes de su nacimiento. Este conflicto intrauterino es inusual y destacable y prepara al lector para la relación compleja y a menudo tensa que existirá entre Jacob y Esaú. En muchas narrativas bíblicas, los acontecimientos y características que rodean el nacimiento de un personaje a menudo prefiguran su papel y su destino en la historia. Este es claramente el caso con Jacob y Esaú. Además, la lucha entre los hermanos dentro del útero de Rebeca puede interpretarse como un símbolo de las luchas más amplias que enfrentarán, no solo entre ellos, sino también en el contexto de sus roles en el plan divino y la historia del pueblo de Israel. Este conflicto puede verse como un presagio de las disputas y rivalidades que caracterizarán sus relaciones personales y sus trayectorias de vida. La narrativa de la lucha prenatal también resalta el tema de la elección y la providencia divinas en la historia bíblica. Las tensiones entre Jacob y Esaú, que comienzan incluso antes de su nacimiento, se convierten en parte integral del desarrollo de la nación de Israel y del cumplimiento de las promesas hechas a Abraham e Isaac. Esta historia sugiere que los planes y propósitos de Dios a menudo se revelan en medio de, y a veces incluso a través de, conflictos y desafíos humanos. En resumen, este pasaje. Y los hijos luchaban dentro de ella no solo describe un hecho físico en el embarazo de Rebeca, sino que también establece el marco para el conflicto continuo y la dinámica compleja entre Jacob y Esaú. Esta lucha prenatal simboliza las tensiones y rivalidades futuras, y juega un papel crucial en la evolución de la historia de estos personajes y su importancia en la narrativa más amplia del pueblo de Israel y su relación con Dios. Siguiendo con el versículo 22, nos encontramos con la expresión que dice, Si es así, ¿para qué vivo yo? Esta expresión de Rebeca que refleja su angustia y confusión frente al intenso conflicto que siente en su vientre. Esta declaración es significativa por varias razones, ya que ilustra la profundidad de su inquietud y la gravedad de la situación que está experimentando. Primero, las palabras de Rebeca indican un nivel de desesperación y desconcierto ante la lucha física de sus hijos por nacer. La intensidad de este conflicto intrauterino es tal que la lleva a cuestionar el propósito y el significado de su propia existencia. Este nivel de angustia sugiere que lo que está experimentando va más allá de las incomodidades normales del embarazo, es una situación profundamente preocupante y posiblemente dolorosa. Además, la pregunta de Rebeca para qué vivo yo, puede interpretarse como una búsqueda de entendimiento sobre el propósito y el plan divinos en medio de circunstancias difíciles. En el contexto de la narrativa bíblica, donde las experiencias personales a menudo tienen implicaciones más amplias en el plan divino, La inquietud de Rebeca puede verse como una expresión de su deseo de comprender el significado de los acontecimientos que está viviendo y cómo estos se relacionan con las promesas y propósitos de Dios. La angustia de Rebeca también establece el tono para la intervención divina y la revelación que seguirá. En muchas historias bíblicas, los momentos de duda y angustia personal a menudo preceden a una revelación o guía divina. La situación de Rebeca y su expresión de angustia no sólo humanizan su experiencia, sino que también preparan el escenario para una mayor comprensión de los planes y propósitos de Dios para ella y sus hijos. En resumen, la expresión de Rebeca si es así, para qué vivo yo, destaca su angustia emocional y física ante la lucha prenatal de sus hijos. Esta declaración refleja no sólo su desconcierto personal, sino también su búsqueda de comprensión y propósito en medio de circunstancias difíciles, lo que conduce a una mayor exploración del plan y la providencia divinos en su vida y en la historia de su familia. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 22, la cual dice, Esta expresión destaca la acción de Rebeca de buscar respuestas divinas frente a su situación difícil y confusa. Esta acción es significativa por varias razones, ya que refleja tanto la fe de Rebeca como su deseo de comprender el propósito y el significado detrás de sus experiencias. Primero, el hecho de que Rebeca acuda a Dios en busca de guía demuestra una fuerte fe y confianza en Yahvé. En un momento de gran angustia y confusión, ella elige buscar respuestas en una fuente espiritual, en lugar de depender únicamente de la sabiduría o el consejo humano. Esta búsqueda de orientación divina es un acto de fe que reconoce la soberanía y la autoridad de Dios en su vida y en las circunstancias que enfrenta. Además, la acción de Rebeca de consultar a Yahvé indica su deseo de entender el propósito detrás de las luchas que experimenta en su embarazo. En lugar de resignarse a su angustia o simplemente aceptarla como un destino inmutable, Rebeca busca activamente entender el significado y el plan de Dios en su situación. Esto refleja un deseo de participar activamente en la comprensión y el cumplimiento de los propósitos divinos. La decisión de Rebeca de buscar a Dios también es importante en el contexto de la narrativa bíblica. En las escrituras, la búsqueda de orientación divina a menudo conduce a revelaciones importantes y al fortalecimiento de la relación entre las personas y Dios. La consulta de Rebeca prepara el escenario para una revelación divina que tendrá implicaciones significativas no sólo para su propia vida, sino también para la historia futura de sus hijos y del pueblo de Israel. En resumen, el versículo y fue a consultar a Yahvé subraya la respuesta de fe de Rebeca ante una situación desafiante. Al buscar a Dios para obtener respuestas, Rebeca demuestra una confianza profunda en la providencia y la guía divinas. Y su acción establece un ejemplo de cómo la fe y la búsqueda activa de entendimiento pueden conducir a una mayor claridad y propósito en medio de las pruebas. Ahora continuamos con el versículo 23, que dice, Y le respondió Yahvé, dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el uno será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice, Este pasaje crucial que indica una respuesta directa de Dios a Rebeca. Esta interacción es significativa por varias razones, especialmente en el contexto de las narrativas bíblicas donde las revelaciones directas de Dios a las mujeres no son comunes. Primero, el hecho de que Dios responda directamente a Rebeca es una afirmación de su importancia y su papel activo en la historia bíblica. En una cultura y época donde las mujeres a menudo ocupaban roles más pasivos o secundarios en las narrativas religiosas y sociales, el hecho de que Rebeca reciba una revelación directa de Dios es notable. Esto refuerza la idea de que Dios se comunica y trabaja a través de todas las personas, independientemente de su género o estatus social. Además, la respuesta divina a Rebeca subraya la validez y la importancia de su búsqueda de entendimiento. Dios no sólo escucha su inquietud, sino que también proporciona una respuesta, lo que valida su preocupación y su deseo de buscar orientación divina. Esta interacción es un testimonio del cuidado y la atención de Dios hacia las inquietudes individuales y muestra que las preguntas y las búsquedas personales son dignas de atención y respuesta. La revelación directa a Rebeca también tiene implicaciones significativas para el desarrollo de la trama y el significado teológico de la historia. La información que Dios le proporciona sobre sus hijos no sólo explica su situación actual, sino que también establece el contexto para los eventos futuros en la vida de sus hijos, Jacob y Esaú. Esto demuestra que las revelaciones de Dios a menudo tienen propósitos más amplios, afectando no sólo a la persona que las recibe, sino también al curso más amplio de la historia bíblica. En resumen, el versículo y le respondió Yahvé destaca un momento significativo en el que Dios responde directamente a las inquietudes de Rebeca. Esta interacción no sólo es importante por el hecho de que Rebeca es una mujer que recibe una revelación divina, sino también por cómo esta revelación contribuye a su comprensión personal y al desarrollo de la narrativa bíblica más amplia, Siguiendo con el versículo 23, nos encontramos con la expresión que dice Dos naciones hay en tu vientre Esta expresión es parte crucial de la respuesta divina a Rebeca y lleva un significado profundo y profético. Esta revelación muestra que el conflicto prenatal entre los hijos de Rebeca va más allá de una simple rivalidad fraternal, en realidad, simboliza y prefigura la lucha entre dos naciones distintas que surgirán de ellos. Este versículo tiene múltiples implicaciones en la narrativa bíblica. Primero, la declaración de que hay dos naciones en el vientre de Rebeca amplía enormemente el alcance y la importancia del conflicto entre los gemelos. No se trata sólo de disputas personales o diferencias entre hermanos. Estas tensiones representan el comienzo de divisiones y relaciones más amplias que tendrán un impacto significativo en la historia del pueblo de Israel y sus naciones vecinas. Esto añade una dimensión política y colectiva a la historia de Jacob y Esaú y anticipa los roles complejos y a menudo conflictivos que sus descendientes desempeñarán en la región. Además, esta revelación profética a Rebeca establece un marco para entender muchos de los eventos y narrativas que seguirán en la Biblia. La idea de que las naciones y los pueblos están intrínsecamente conectados y a menudo en conflicto es un tema recurrente en las Escrituras. La lucha entre las naciones que surgirán de Esaú y Jacob es un ejemplo temprano de esta dinámica. La respuesta de Dios a Rebeca también subraya el papel de la providencia y la soberanía divinas en la historia humana. Al revelar el destino de las naciones aún no nacidas, Dios muestra su conocimiento y control sobre el futuro. Esta revelación profética confirma que los eventos de la vida humana, incluso aquellos que parecen estar marcados por el conflicto y la dificultad, están dentro del ámbito de la voluntad y el plan divinos. En resumen, el versículo dos naciones hay en tu vientre es una revelación significativa que revela que los hijos de Rebeca simbolizan algo mucho mayor que una rivalidad individual. Este conflicto entre Jacob y Esaú prefigura las complejas relaciones entre las naciones que descenderán de ellos, y subraya la idea de que los acontecimientos y las relaciones humanas están profundamente entrelazados con los propósitos y la soberanía de Dios en la historia. Siguiendo con el versículo 23, nos encontramos con la expresión que dice, Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Este es un elemento clave de la revelación divina a Rebeca, que profundiza en la significación del conflicto prenatal entre sus hijos. Esta frase indica que la división entre los pueblos descendientes de Jacob y Esaú es algo más que una mera rivalidad fraternal, es una separación predestinada y fundamental que comienza incluso antes de su nacimiento. Primero, la idea de que dos pueblos serán divididos desde tus entrañas sugiere que las diferencias y conflictos entre los hijos de Rebeca son intrínsecos y forman parte del plan divino. No son simplemente el resultado de circunstancias o personalidades individuales, sino que están arraigados en un propósito mayor que va más allá de su relación como hermanos. Esta división predestinada en el útero de Rebeca simboliza y prefigura las tensiones y diferencias que caracterizarán a sus descendientes. Además, esta profecía establece un contexto para muchos de los eventos históricos y las relaciones que se desarrollarán en la narrativa bíblica. Los descendientes de Jacob, Israel y Esaú, Edom, tendrán trayectorias y destinos distintos, y su relación a menudo será marcada por la discordia y la competencia. Al señalar que estos pueblos serán divididos desde el principio, la revelación a Rebeca proporciona un marco para entender estas relaciones futuras. La frase también resalta la soberanía de Dios en la historia de la humanidad. Al revelar a Rebeca el destino de sus hijos aún no nacidos, Dios demuestra su conocimiento y autoridad sobre el futuro. Esta predestinación de los pueblos y su división subraya la creencia en un plan divino que abarca y dirige la historia. En resumen, el texto. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Enfatiza que la separación entre los hijos de Rebeca y posteriormente entre sus descendientes es parte de un propósito divino predestinado. Esta división es fundamental y comienza incluso antes de su nacimiento, lo que establece las bases para los desarrollos futuros en las relaciones entre los israelitas y los edomitas, así como en la comprensión más amplia del plan y la soberanía de Dios en la historia bíblica. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 23, la cual dice, Y el uno será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esta es una profecía que juega un papel fundamental en la narrativa bíblica, subvirtiendo las expectativas tradicionales sobre la primogenitura y el liderazgo familiar. Este versículo indica que, contrariamente a las normas culturales de la época, el hijo menor, Jacob, tendrá predominio sobre el mayor, Esaú. En primer lugar, la profecía de que el mayor servirá al menor rompe con la convención de que el primogénito es quien normalmente recibe la herencia y la bendición principal en la familia. En el contexto cultural del Antiguo Oriente, la primogenitura estaba asociada con privilegios y responsabilidades específicas, incluyendo el liderazgo familiar y una porción mayor de la herencia. Al predecir que el hijo mayor servirá al menor, esta profecía anuncia un cambio significativo en la manera en que se distribuirían estas bendiciones y roles. Además, esta profecía refleja una temática recurrente en las narrativas bíblicas, donde a menudo se subvierten las expectativas y normas sociales. Dios frecuentemente elige a personas inesperadas o en posiciones de desventaja para llevar a cabo sus propósitos. En este caso, Jacob, aunque el más joven, es designado para tener un papel más prominente, lo que demuestra que el plan y las promesas de Dios no siempre siguen las normas humanas de jerarquía y herencia. La revelación de que el uno será más fuerte que el otro pueblo también anticipa las futuras relaciones entre las naciones que surgirán de Jacob y Esaú. Esta profecía no sólo se refiere a los individuos, sino también a los pueblos y naciones descendientes de ellos, prefigurando el curso de la historia y las dinámicas de poder que se desarrollarán entre Israel y Edom. En resumen, este pasaje. Y el uno será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor es una declaración profética que anuncia un cambio en las expectativas y normas tradicionales de la primogenitura. Indica un cambio en la distribución del poder y la bendición entre los hijos de Rebeca, con implicaciones que van más allá de su relación personal, afectando las trayectorias históricas y espirituales de las naciones que surgirán de ellos. Ahora continuamos con el versículo 24, que dice, Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había mellizos en su vientre. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice, Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz. Este pasaje marca un momento significativo en la narrativa bíblica, el nacimiento de los hijos de Rebeca. Este evento es crucial, ya que culmina la anticipación y las expectativas establecidas en los versículos anteriores, especialmente en relación con la profecía sobre los dos hijos y su significado futuro. Primero, este versículo señala la realización de un momento muy esperado, no sólo para Rebeca y su familia, sino también en el contexto de la promesa divina. La llegada de estos niños es fundamental, ya que ellos representan la continuación de la línea de Abraham e Isaac y son actores clave en el cumplimiento de la promesa de Dios de hacer de Abraham una gran nación. Además, el nacimiento de los hijos de Rebeca también pone en movimiento los eventos futuros que fueron prefigurados en las revelaciones y profecías anteriores. Con su llegada, comienzan a desarrollarse las dinámicas y los conflictos anunciados previamente, incluida la rivalidad entre los hermanos y las implicaciones de ésta para sus descendientes. Este momento también es importante desde una perspectiva narrativa, ya que transforma las promesas y las profecías de algo abstracto y futuro a una realidad concreta. La narrativa ya no trata sólo de lo que se espera que suceda, sino que ahora incluye personajes activos que vivirán y darán forma a estas predicciones. En resumen, el versículo y cuando se cumplieron sus días para dar a luz marca un punto crucial en la historia de Rebeca, Isaac y su descendencia. Este evento no sólo es significativo para el desarrollo inmediato de la trama, sino que también establece el escenario para la continuación de la historia de la relación de Dios con su pueblo elegido, destacando el cumplimiento de las promesas y planes divinos en el tiempo y a través de generaciones. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 24, la cual dice He aquí había mellizos en su vientre. En este pasaje se establece un elemento crucial en la narrativa de Jacob y Esaú. La mención de que Rebeca lleva mellizos en su vientre no sólo es un hecho biológico, sino que también añade una dimensión significativa a la dinámica entre los dos hermanos y a la interpretación de la profecía sobre ellos. Primero, el hecho de que Jacob y Esaú sean mellizos establece una relación inmediata y estrecha entre ellos desde su nacimiento. En términos narrativos, esto crea un escenario para una interacción y una relación más intensas y complejas a lo largo de sus vidas. Al compartir el mismo útero y nacer casi al mismo tiempo, su conexión es única y profundamente entrelazada desde el principio. Además, la naturaleza melliza de su relación añade una dimensión adicional a la profecía recibida por Rebeca. Aunque físicamente cercanos y vinculados desde la concepción, la profecía predice que tomarán caminos muy diferentes y desempeñarán roles opuestos en términos de poder y liderazgo. Esta tensión entre su cercanía física y su destino divergente es un elemento clave en la narrativa y resalta el tema de la individualidad y el destino en el contexto de una relación fraternal estrecha. La mención de mellizos también intensifica la rivalidad y la competencia entre ellos. En muchas culturas, incluida la del Antiguo Oriente, la primogenitura tiene una importancia significativa. Al ser mellizos, la cuestión de quién es el primogénito y, por tanto, quien tiene derecho a las bendiciones y la herencia asociadas a ese estatus, se convierte en un asunto de gran importancia y conflicto. En resumen, el versículo E aquí había mellizos en su vientre establece una base importante para la relación y las interacciones futuras entre Jacob y Esaú. La condición de mellizos de los hermanos añade complejidad a su historia, intensificando tanto su conexión como la rivalidad profetizada, y juega un papel crucial en el desarrollo de los temas de destino, individualidad y conflicto en la narrativa bíblica. Ahora continuamos con el versículo 25, que dice, Y salió el primero rubio, y todo él como un manto de pelo, y llamaron su nombre Esaú. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice, Y salió el primero rubio, y todo él como un manto de pelo. Esta frase describe las características físicas notables de Esaú en el momento de su nacimiento. Esta descripción no solo destaca su apariencia inusual, sino que también tiene significado simbólico en relación con su carácter y el papel que desempeñará en las narrativas bíblicas posteriores. Primero, la descripción de Esaú como rubio y cubierto de pelo como un manto es distintiva y lo distingue inmediatamente de su hermano Jacob. En el contexto de la narrativa bíblica, las características físicas a menudo tienen un significado más profundo y pueden ser indicativas de la personalidad o el destino de un personaje. En el caso de Esaú, su bello corporal abundante podría simbolizar su naturaleza ruda y su inclinación hacia una vida al aire libre y la casa, características que se destacan más adelante en la historia. Además, la apariencia única de Esaú al nacer establece desde el principio un contraste entre él y Jacob. Este contraste se extiende más allá de sus diferencias físicas y se adentra en sus personalidades, habilidades y elecciones de vida. La descripción de Esaú sugiere una persona fuerte y posiblemente impulsiva, lo que encaja con los eventos posteriores en su vida y su relación con su hermano. La apariencia de Esaú también puede interpretarse como un presagio o un símbolo de su destino y las decisiones que tomará en su vida. En muchas culturas, incluida la del Antiguo Oriente, características físicas inusuales a veces se consideraban presagios o señales de un destino particular. En la narrativa bíblica, detalles como estos a menudo son usados para añadir profundidad y significado a la historia de un personaje. En resumen, el versículo y salió el primero rubio, y todo el como un manto de pelo proporciona una descripción vívida de Esaú que va más allá de lo meramente físico. Su apariencia inusual sirve como un indicador de su naturaleza y carácter distintivos y establece un contraste con su hermano Jacob, presagiando las diferencias y los conflictos que surgirán entre ellos a lo largo de sus vidas. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 25, la cual dice, Y llamaron su nombre Esaú. En esta expresión se señala la asignación del nombre al primer hijo de Rebeca e Isaac. En la cultura hebrea y en las narrativas bíblicas, los nombres a menudo tienen un significado profundo y pueden reflejar las circunstancias del nacimiento, las características de la persona o las esperanzas y las intenciones de los padres. El nombre Esaú es particularmente significativo y puede estar relacionado con la palabra hebrea que significa peludo o hecho, reflejando las características físicas con las que Esaú nació. Primero, la conexión entre el nombre de Esaú y su apariencia física al nacer, descrito como rubio y cubierto de bello. Es un ejemplo de cómo los nombres en las historias bíblicas a menudo están intrínsecamente ligados a las características o eventos significativos relacionados con el personaje. El hecho de que Esaú naciera con una cantidad notable de pelo y fuera nombrado en consecuencia subraya la importancia de su apariencia física única en su identidad y en la narrativa que lo rodea. Además, el acto de nombrar a Esaú en base a sus características físicas inusuales puede considerarse como un presagio de su vida y su personalidad. En las culturas antiguas, se creía comúnmente que los nombres podían influir en el destino o reflejar aspectos clave del carácter de una persona. Por lo tanto, el nombre Esaú no sólo identifica a este personaje, sino que también puede dar pistas sobre su naturaleza y las acciones que tomará en su vida. En el contexto más amplio de la narrativa bíblica, los nombres a menudo tienen una relevancia simbólica o profética y el nombre de Esaú se ajusta a este patrón. A lo largo de la historia de Esaú, su naturaleza física y su inclinación por actividades al aire libre, como la casa, son características prominentes y su nombre parece reflejar y anticipar estos aspectos de su vida. En resumen, el versículo y llamaron su nombre Esaú destaca la asignación de un nombre que no sólo identifica al personaje, sino que también está estrechamente ligado a sus características físicas y posiblemente a su destino y personalidad. El nombre Esaú refleja la conexión entre las características físicas del individuo y su identidad y papel en la narrativa bíblica. Ahora continuamos con el versículo 26, que dice, Y después salió su hermano, haciendo con su mano el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. E Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice, Y después salió su hermano, haciendo con su mano el calcañar de Esaú. Esta frase describe el nacimiento de Jacob y contiene un simbolismo profundo en relación con su futuro y su relación con su hermano Esaú. El detalle de Jacob sujetando el talón de Esaú al nacer es significativo y presagia la futura dinámica entre los dos hermanos y las naciones que representarán. Primero, la acción de Jacob de decir el talón de Esaú simboliza desde el principio la naturaleza competitiva y conflictiva de su relación. En muchas culturas, la posición y las acciones de un niño al nacer se interpretan a menudo como presagios de su carácter y destino futuros. En el caso de Jacob, este acto puede interpretarse como un indicativo de su deseo y esfuerzos por superar a su hermano, lo que se refleja en los eventos posteriores de sus vidas. Además, este detalle del nacimiento de Jacob está cargado de significado en el contexto de la narrativa bíblica. El nombre Jacob en hebreo es Yaacob, que está etimológicamente relacionado con la palabra Akeb, que significa talón. Así, el acto de decir el talón de Esaú al nacer no sólo es simbólico de la relación entre los hermanos, sino que también está vinculado a la identidad y el nombre de Jacob. Este acto prefigura como Jacob eventualmente suplantará o seguirá de cerca a su hermano en términos de bendiciones y destino. La imagen de Jacob sujetando el talón de Esaú también presagia la continua lucha por la primacía y la bendición que caracterizará su relación. A lo largo de sus vidas, Jacob y Esaú se encontrarán en una serie de enfrentamientos y competencias, tanto directas como indirectas, y este momento en su nacimiento establece el tono para esa rivalidad. En resumen, la frase. Y después salió su hermano, haciendo con su mano el calcañar de Esaú introduce un elemento simbólico clave en la historia de Jacob y Esaú. Este detalle no sólo presagia la futura competencia y lucha entre los dos hermanos, sino que también está intrínsecamente relacionado con la identidad de Jacob y su papel en la narrativa bíblica. El acto de sujetar el talón es un presagio de la relación compleja y conflictiva que definirá tanto a Jacob como a Esaú y las naciones que surgen de ellos. Siguiendo con el versículo 26, nos encontramos con la expresión que dice, Y fue llamado su nombre Jacob. Este pasaje nos señala el nombramiento de Jacob y tiene una importancia simbólica en la narrativa bíblica. El nombre Jacob está etimológicamente relacionado con la palabra hebrea Akeb, que significa talón o suplantar. Este nombre no sólo se vincula con las circunstancias de su nacimiento, en las cuales agarra el talón de Esaú, sino que también presagia su papel futuro en la historia, especialmente en relación con la toma del derecho de primogenitura y la bendición de su padre. Primero, el significado asociado con el nombre Jacob refleja las circunstancias de su nacimiento y establece un tema recurrente en su vida, su relación competitiva con Esaú. Al nacer sujetando el talón de su hermano y luego recibir un nombre que evoca esa acción, se establece un presagio de que Jacob jugará un papel activo en la búsqueda de la posición y las bendiciones normalmente destinadas al primogénito. Además, el significado de suplantar o seguir de cerca asociado con su nombre sugiere las maniobras y estrategias que Jacob empleará más adelante en su vida para obtener tanto la bendición de su padre como el derecho de primogenitura. Estas acciones serán fundamentales en la forma en que Jacob obtiene su posición en la familia y en la historia del pueblo de Israel. La elección del nombre Jacob también puede interpretarse como una indicación de la complejidad de su carácter y su destino. A lo largo de la narrativa bíblica, Jacob es un personaje complejo cuyas acciones y decisiones a menudo reflejan una mezcla de astucia, determinación y búsqueda de la voluntad divina. Su nombre encapsula esta complejidad y prefigura los desafíos y las transformaciones que experimentará a lo largo de su vida. En resumen, el versículo y fue llamado su nombre Jacob no sólo identifica al personaje, sino que también introduce un elemento simbólico que es clave para entender su papel en la narrativa bíblica. El nombre Jacob presagia su futuro esfuerzo por adelantar a su hermano y obtener una posición de liderazgo y bendición, reflejando las dinámicas de poder, identidad y destino que serán centrales en su historia y en la de su descendencia. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 26, la cual dice, Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Esta expresión proporciona un detalle cronológico importante en la narrativa bíblica, estableciendo un marco temporal claro para los eventos en la vida de la familia patriarcal. Este dato es significativo por varias razones. Primero, la mención de la edad de Isaac en el momento del nacimiento de sus hijos ayuda a los lectores a comprender la línea de tiempo de los eventos bíblicos. La edad de los personajes bíblicos a menudo se utiliza para marcar momentos significativos y proporcionar una cronología de los acontecimientos. En este caso, saber que Isaac tenía 60 años cuando nacieron Jacob y Esaú nos permite calcular el tiempo transcurrido desde su matrimonio con Rebeca hasta el nacimiento de los mellizos, así como situar otros eventos importantes en sus vidas dentro de un contexto temporal. Además, el hecho de que Isaac tenga 60 años en el nacimiento de sus hijos también subraya el tema de la espera y la paciencia en la realización de las promesas divinas. Isaac y Rebeca esperaron mucho tiempo por el nacimiento de sus hijos, lo que refleja un patrón de espera y fe en la providencia de Dios que se observa en varias historias bíblicas, particularmente en las narrativas patriarcales. La mención de la edad de Isaac también puede servir para resaltar la importancia y la singularidad del nacimiento de Jacob y Esaú. Dado que el nacimiento de los hijos era un evento crucial, especialmente en términos de herencia y continuidad familiar, el hecho de que ocurra en una etapa posterior de la vida de Isaac puede intensificar la percepción de su significado y valor. En resumen, la expresión. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz provee una referencia temporal importante que ayuda a ubicar los eventos en la vida de Isaac y Rebeca en un marco cronológico. Además, refleja temas recurrentes en las narrativas bíblicas como la espera, la paciencia y la fe en las promesas de Dios y destaca la importancia del nacimiento de Jacob y Esaú en la historia de la familia patriarcal. Ahora continuamos con el versículo 27 que dice. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice. Y crecieron los niños. Esta frase marca un importante paso del tiempo en la narrativa bíblica, señalando el desarrollo y la maduración de Esaú y Jacob desde su infancia hasta convertirse en adultos. Este breve enunciado, aunque simple, es significativo por varias razones. Primero, al señalar que los niños crecieron, el versículo sirve como una transición narrativa, moviéndose desde el evento significativo de su nacimiento y las profecías asociadas con él, a la siguiente etapa de sus vidas donde comenzarán a forjar sus propios caminos y destinos. Este crecimiento no es sólo físico, sino que implica también el desarrollo de sus caracteres individuales y sus roles dentro de la narrativa más amplia. Además, el crecimiento de Esaú y Jacob establece el escenario para los eventos y conflictos que se desarrollarán en sus vidas adultas. A medida que crecen, las diferencias en sus personalidades, intereses y valores se hacen más evidentes, lo que conducirá a decisiones y acciones que tienen consecuencias significativas tanto para ellos mismos como para las generaciones futuras. El versículo también refleja un tema común en las narrativas bíblicas, donde el crecimiento y desarrollo de los personajes a menudo acompañan o prefiguran cambios importantes en la historia. En el caso de Esaú y Jacob, su transición de la infancia a la madurez es un preludio a la lucha por la primogenitura y la bendición, temas centrales en la historia de la familia de Isaac. En resumen, la frase, y crecieron los niños marca una etapa crucial en la vida de Esaú y Jacob, sirviendo como una transición desde su nacimiento y las profecías asociadas con él, hacia su maduración y las diferencias significativas entre ellos. Este crecimiento anticipa los eventos, decisiones y conflictos que definirán sus vidas y tendrán un impacto duradero en la historia del pueblo de Israel. Siguiendo con el versículo 27, nos encontramos con la expresión que dice, Esaú fue diestro cazador, hombre del campo. Esta expresión describe las habilidades y el carácter de Esaú, resaltando su naturaleza activa y aventurera. Esta descripción es significativa por varias razones. Primero, el ser identificado como un diestro cazador sugiere que Esaú posee habilidades físicas y destrezas en actividades al aire libre. Esto no sólo habla de su fortaleza y capacidad para la caza, sino que también puede ser indicativo de una personalidad independiente y autosuficiente. En el contexto de su tiempo y cultura, ser un hábil cazador era una cualidad valiosa, asociada con la capacidad de proveer y con ciertas virtudes como la valentía y la astucia. Además, el hecho de que Esaú sea descrito como un hombre del campo complementa su habilidad como cazador y refuerza la idea de que es una persona que se siente cómoda en la naturaleza y prefiere un estilo de vida activo y al aire libre. Esta conexión con el campo y la naturaleza contrasta con las descripciones posteriores de Jacob, estableciendo un contraste entre los dos hermanos que es clave para entender sus personalidades y las elecciones que hacen. La descripción de Esaú también tiene implicaciones para su papel en la narrativa bíblica. Su preferencia por la vida al aire libre y la caza puede ser vista como un reflejo de su carácter impulsivo y directo, rasgos que jugarán un papel importante en los eventos significativos de su vida, incluyendo su decisión de vender su primogenitura a Jacob. En conjunto, la descripción de Esaú como diestro cazador, hombre del campo no sólo proporciona información sobre sus habilidades y preferencias, sino que también ayuda a definir su carácter y a diferenciarlo de su hermano Jacob. Estas características son fundamentales para comprender las decisiones y acciones de Esaú y su relación con los miembros de su familia y con la narrativa más amplia en la que está inmerso. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 27, la cual dice, Jacob era varón quieto, que habitaba entiendas. Esta expresión contrasta marcadamente con la descripción de Esaú como cazador y hombre de exteriores. Esta caracterización de Jacob proporciona una visión clave de su personalidad y estilo de vida y es fundamental para entender las dinámicas entre él y su hermano, así como su papel en la narrativa bíblica. Primero, el ser caracterizado como quieto sugiere que Jacob posee una naturaleza más reflexiva o reservada, en contraste con la naturaleza activa y aventurera de Esaú. Esta descripción de Jacob puede indicar una inclinación hacia actividades más introspectivas o contemplativas, lo que podría estar asociado con habilidades de pensamiento, planificación y estrategia. Además, el hecho de que Jacob habitaba en tiendas refuerza la idea de que prefiere un estilo de vida más doméstico o sedentario. En el contexto de su época, vivir en tiendas podría estar asociado con un enfoque en la familia, la gestión del hogar y posiblemente la participación en actividades pastoriles o agrícolas. Esto no sólo establece un contraste con Esaú, sino que también sugiere que Jacob podría estar más involucrado en la vida familiar y en la administración de los asuntos domésticos. La diferenciación entre Jacob y Esaú en términos de sus personalidades y estilos de vida es un aspecto crucial de su historia. Representa dos formas diferentes de ser y de interactuar con el mundo, y estas diferencias serán fundamentales en el desarrollo de los conflictos y las tramas de su historia. La naturaleza tranquila y hogareña de Jacob, en comparación con la personalidad extrovertida y aventurera de Esaú, también prefigura las diferentes decisiones y caminos que tomarán a lo largo de sus vidas. En resumen, la descripción de Jacob como un varón quieto que habitaba en tiendas establece un contrapunto claro a la descripción de Esaú y es indicativa de su enfoque y carácter más introspectivos. Esta caracterización ayuda a establecer las bases para la comprensión de sus acciones y decisiones posteriores, así como para el desarrollo de la dinámica entre los dos hermanos y su influencia en la historia más amplia del pueblo de Israel. Ahora continuamos con el versículo 28, que dice, Y amaba Isaac a Esaú, porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice, Y amaba Isaac a Esaú, porque comía de su casa. La preferencia de Isaac por Esaú, atribuida a su aprecio por la casa de Esaú, revela aspectos significativos sobre su relación y las dinámicas familiares. Y amaba Isaac a Esaú, porque comía de su casa indica que la preferencia de Isaac por Esaú no sólo se basa en el vínculo padre-hijo, sino también en intereses y valores compartidos o en la admiración por las habilidades y cualidades de Esaú. Primero, este detalle sugiere que Isaac valora las habilidades de casa y las cualidades asociadas con ser un hombre del campo, como la fortaleza, la habilidad y quizás la independencia. Este aprecio puede reflejar un vínculo personal entre Isaac y Esaú basado en intereses y actividades comunes. En muchas culturas, la casa no es sólo una actividad práctica para obtener alimento, sino también una habilidad valorada y una forma de conexión con la naturaleza y la tradición. Además, la mención de que Isaac ama a Esaú porque comía de su casa puede indicar una forma de admiración o orgullo por las capacidades de Esaú. Esto puede estar enlazado con el deseo de Isaac de ver en Esaú cualidades que él mismo valora o considera importantes. La relación entre Isaac y Esaú, en este sentido, va más allá de la afinidad natural padre-hijo y entra en el ámbito de la conexión personal y emocional basada en rasgos y acciones específicas. Sin embargo, este favoritismo también establece una dinámica familiar que tendrá consecuencias en la historia de Jacob y Esaú. La preferencia de Isaac por Esaú contrasta con la relación más cercana entre Rebeca y Jacob, creando un entorno donde las preferencias y los afectos están divididos. Esto contribuye a la complejidad de las relaciones dentro de la familia y juega un papel importante en el desarrollo de los eventos futuros, incluyendo la disputa por la bendición y el derecho de primogenitura. En resumen, la frase llamaba Isaac a Esaú porque comía de su casa refleja una dimensión de la relación entre Isaac y Esaú que va más allá del vínculo paternal. Esta preferencia basada en habilidades y cualidades específicas de Esaú muestra un aspecto de admiración y afinidad personal, y al mismo tiempo contribuye a las dinámicas familiares que son centrales en la narrativa de Jacob y Esaú. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 28, la cual dice, Pero Rebeca amaba a Jacob. Esta frase contrasta con el favoritismo de Isaac hacia Esaú y establece una dinámica de favoritismo parental que tiene implicaciones importantes en la narrativa subsiguiente. Primero, el favoritismo de Rebeca por Jacob crea un equilibrio en la dinámica familiar donde cada padre tiene un vínculo especial con uno de los mellizos. Este favoritismo no sólo resalta las diferencias entre los hermanos, sino que también puede influir en sus relaciones y decisiones. La preferencia de Rebeca por Jacob puede ser un reflejo de su personalidad tranquila y hogareña, cualidades que ella podría valorar y con las que posiblemente se identifica más. Además, este favoritismo parental prepara el escenario para conflictos y decisiones clave en la historia. La relación cercana entre Rebeca y Jacob será fundamental en eventos futuros, incluyendo la obtención de la bendición de Isaac, que es un punto de inflexión en la vida de Jacob y Esaú. Las preferencias de los padres no sólo afectan la dinámica entre los hermanos, sino que también tienen un impacto en el curso de sus vidas y en el cumplimiento de las promesas divinas. El favoritismo de Rebeca por Jacob también refleja y contribuye a la complejidad de las relaciones familiares en la narrativa bíblica. Las preferencias personales y las alianzas dentro de la familia son temas recurrentes en las historias bíblicas, a menudo con consecuencias profundas y a veces imprevistas. En resumen, la afirmación de que, pero Rebeca amaba a Jacob establece un contrapunto al favoritismo de Isaac por Esaú y es crucial para entender la dinámica familiar y el desarrollo de la trama. Esta preferencia parental no sólo influye en la relación entre los hermanos, sino que también es un factor clave en la evolución de los eventos y en la manifestación de las profecías y promesas divinas en la vida de Jacob y Esaú. Ahora continuamos con el versículo 29 que dice, Cocinó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, cansado. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice, Cocinó Jacob un potaje. La descripción de Jacob cocinando un potaje refuerza su carácter como alguien más doméstico, en contraste con la naturaleza aventurera de Esaú. Esta imagen de Jacob como cocinero, centrado en tareas dentro del hogar, es significativa por varias razones. Primero, el hecho de que Jacob esté preparando comida sugiere un rol más hogareño o sedentario, en línea con la descripción anterior de él como varón quieto que habitaba en tiendas. Esto contrasta con la imagen de Esaú como un cazador activo y hombre del campo. Este contraste en sus actividades y roles refuerza la divergencia en sus personalidades y estilos de vida, que es un tema central en su historia. Además, la habilidad de Jacob para cocinar puede ser vista como un reflejo de su ingenio y versatilidad. En las culturas antiguas, la preparación de alimentos era una habilidad importante y, en el caso de Jacob, muestra su capacidad para manejar y realizar tareas esenciales para el cuidado y el mantenimiento del hogar. Esta escena también prepara el escenario para uno de los eventos clave en la narrativa de Jacob y Esaú, la venta del derecho de primogenitura de Esaú a Jacob. El hecho de que Jacob esté cocinando el potaje, que luego se convierte en el foco de su negociación con Esaú, es crucial para el desarrollo de este evento. La comida, en este contexto, se convierte en algo más que una simple tarea doméstica, es un elemento central en la trama que lleva a un cambio significativo en la relación entre los hermanos y en el curso de sus destinos. En resumen, el detalle de que cocinó Jacob un potaje no sólo ilustra un aspecto de su carácter y su vida cotidiana, sino que también establece un contraste importante con Esaú y anticipa un evento crucial en su historia. La capacidad de Jacob para cocinar y su elección de permanecer en casa reflejan su personalidad y su enfoque de vida, diferenciándolo de su hermano y preparando el terreno para desarrollos futuros en su relación y en la narrativa más amplia. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 29, la cual dice, Y volviendo Esaú del campo, cansado. La descripción de Esaú regresando del campo, cansado subraya su carácter activo y aventurero, proporcionando un contraste con las actividades más domésticas de Jacob. Este detalle es significativo por varias razones. Primero, el hecho de que Esaú vuelva cansado del campo sugiere que ha estado involucrado en actividades físicas exigentes, probablemente relacionadas con la caza o el trabajo en el campo. Esto está en línea con su descripción anterior como diestro cazador, hombre del campo, y refuerza la idea de que es una persona acostumbrada a un estilo de vida activo y posiblemente ardo. Además, el cansancio de Esaú puede indicar no sólo el esfuerzo físico, sino también la naturaleza desafiante de sus actividades. En contraste, Jacob es descrito cocinando en casa, lo que sugiere una diferencia en sus roles y preferencias diarias. Mientras que Esaú se dedica a tareas que requieren fuerza y resistencia al aire libre, Jacob se centra en labores más tranquilas y domésticas. Este contraste entre Esaú y Jacob es un aspecto clave de su relación y tiene implicaciones en la narrativa. La diferencia en sus actividades y carácter influye en cómo interactúan con su familia y con su entorno, y es fundamental para entender las decisiones que toman y los caminos que siguen. El cansancio de Esaú también es un elemento importante en el evento subsiguiente de la venta de su derecho de primogenitura. Su estado de agotamiento y hambre lo hace susceptible a la oferta de Jacob, un momento crítico que cambiará el curso de sus vidas y tendrá un impacto significativo en la historia bíblica. En resumen, el detalle de que Esaú regresa del campo, cansado no sólo resalta su carácter activo y su estilo de vida, sino que también establece un contraste importante con Jacob. Este contraste en sus actividades y personalidades es un tema recurrente en su historia y juega un papel crucial en el desarrollo de los eventos y en la dinámica de su relación. Ahora continuamos con el versículo 30, que dice, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese potaje rojo, pues estoy muy cansado, por eso fue llamado su nombre Edom. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese potaje rojo, pues estoy muy cansado. La petición directa de Esaú a Jacob, te ruego que me des a comer de ese potaje rojo, pues estoy muy cansado, ilustra varios aspectos clave de su personalidad y de la situación en la que se encuentra. Este pedido muestra su necesidad inmediata y sugiere una posible falta de previsión o impulsividad en su carácter. Primero, la solicitud directa de Esaú por comida refleja su estado de necesidad y urgencia. El hecho de que esté muy cansado y pida específicamente por el potaje rojo indica un nivel de agotamiento físico que lo lleva a buscar satisfacción inmediata para su hambre. Esto no sólo muestra su fatiga después de sus actividades en el campo, sino también una necesidad apremiante que requiere una solución rápida. Además, la manera en que Esaú se dirige a Jacob para pedirle comida puede indicar una tendencia hacia la impulsividad o la falta de previsión. Aparentemente, Esaú se enfoca más en satisfacer su necesidad inmediata que en considerar las posibles consecuencias de su acción. Esta característica de buscar soluciones rápidas sin una reflexión profunda será significativa en los eventos que siguen, especialmente en su decisión de vender su derecho de primogenitura. La interacción también establece un contraste entre los hermanos en términos de sus enfoques y personalidades. Mientras Jacob está preparando comida y parece estar más orientado hacia el futuro y la planificación, Esaú aparece centrado en el presente y en satisfacer sus necesidades inmediatas. Esta diferencia en sus enfoques y prioridades es un aspecto crucial en su relación y en el desarrollo de sus respectivas historias. La petición de Esaú de te ruego que me des a comer de ese potaje rojo, pues estoy muy cansado muestra su necesidad inmediata y potencial impulsividad. Esta interacción entre los hermanos no sólo revela aspectos de sus personalidades, sino que también prepara el terreno para el intercambio crucial del derecho de primogenitura, un evento que tendrá profundas implicaciones en su relación y en el futuro de sus descendientes. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 30, la cual dice. Por eso fue llamado su nombre Edom, el nombre Edom, que significa rojo, está directamente relacionado con el incidente del potaje rojo que Esaú deseaba, y se convierte en un marcador simbólico importante en la narrativa bíblica. Este nombre no sólo está conectado con un evento específico en la vida de Esaú, sino que también adquiere una significación más amplia, ya que Edom se convierte en el nombre de la nación que desciende de él. Primero, el hecho de que Esaú sea apodado Edom a raíz de su deseo por el potaje rojo resalta un momento decisivo en su vida. El intercambio que tiene lugar entre Esaú y Jacob por este potaje no es un incidente menor, en cambio, tiene consecuencias significativas y duraderas. El nombre Edom se convierte en un recordatorio constante de la decisión de Esaú de intercambiar su derecho de primogenitura por una satisfacción inmediata. Además, el nombre Edom simboliza las características y decisiones de Esaú, que se manifestarán a lo largo de su vida y en la historia de sus descendientes. En la tradición bíblica, los nombres a menudo tienen un significado profundo y a veces profético, reflejando el carácter o el destino de una persona. En el caso de Esaú, el nombre Edom puede ser visto como un reflejo de su naturaleza impulsiva y de su tendencia a priorizar las necesidades inmediatas. El nombre Edom también es significativo en términos de la narrativa histórica y geopolítica en la Biblia. Los descendientes de Esaú formarán la nación de Edom, que jugará un papel importante en la historia del Medio Oriente y en su relación con Israel. Esta nomenclatura, por lo tanto, no sólo es relevante para el carácter individual de Esaú, sino también para la identidad colectiva de su linaje. En resumen, el nombre Edom, que se relaciona con el potaje rojo deseado por Esaú, es un elemento simbólico crucial en la narrativa bíblica. Representa no sólo un momento clave en la vida de Esaú, sino que también prefigura su legado y el de sus descendientes, resaltando cómo las acciones individuales pueden tener implicaciones duraderas y de gran alcance. Ahora continuamos con el versículo 31, que dice, Y Jacob respondió, Véndeme primero tu primogenitura. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice, Y Jacob respondió, Véndeme primero tu primogenitura. La petición de Jacob, Véndeme primero tu primogenitura, es una muestra de su astucia y perspicacia, aprovechando una oportunidad para negociar un derecho significativo. Este acto tiene varias implicaciones en la narrativa bíblica. Primero, la primogenitura en el contexto bíblico era un derecho de suma importancia. No sólo implicaba recibir una doble porción de la herencia familiar, sino que también conllevaba el liderazgo y las responsabilidades dentro de la familia. Al pedir a Esaú que le venda su primogenitura, Jacob no está simplemente haciendo un trato por un bien material. Está buscando obtener un estatus y privilegios que tendrían un impacto duradero en su vida y en la de sus descendientes. Además, la astucia de Jacob en este momento es notable. Él reconoce la vulnerabilidad de Esaú debido a su hambre y cansancio y utiliza la situación para hacer una propuesta que cambiaría el curso de sus vidas. Esto puede ser visto como una demostración de la inteligencia y la previsión de Jacob, características que lo definen a lo largo de la narrativa bíblica. La petición de Jacob también podría estar influenciada por su conocimiento de la profecía dada a su madre, Rebeca, donde se le dijo que el mayor serviría al menor. Consciente de este destino profetizado, Jacob podría estar tomando acciones para asegurar que esta profecía se cumpla, lo que indica no sólo astucia, sino también una cierta medida de fe en la promesa divina. La solicitud de Jacob de Véndeme primero tu primogenitura refleja su carácter astuto y su habilidad para aprovechar las oportunidades. Esta acción no sólo es crucial para la adquisición de los derechos y bendiciones de la primogenitura, sino que también es un momento decisivo en la relación entre los dos hermanos, estableciendo un patrón de interacción que persistirá a lo largo de sus vidas. Ahora continuamos con el versículo 32, que dice, Y Esaú dijo, He aquí, yo me voy a morir, ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice, Y Esaú dijo, He aquí, yo me voy a morir, la exclamación de Esaú, He aquí, yo me voy a morir, en respuesta a la propuesta de Jacob, refleja un momento de dramatización y posible descuido por parte de Esaú en cuanto a sus responsabilidades y privilegios a largo plazo. Este comentario es significativo por varias razones. Primero, la afirmación de Esaú de que está a punto de morir, aunque probablemente exagerada, refleja su enfoque en las necesidades y deseos inmediatos. Su hambre y cansancio lo llevan a menospreciar la importancia de su derecho de primogenitura, que tiene un valor significativo tanto en términos de herencia material como de estatus y bendiciones espirituales y familiares. Esta disposición a renunciar a sus derechos futuros por una necesidad presente sugiere una falta de visión o aprecio por las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Además, la disposición de Esaú a intercambiar algo tan valioso como la primogenitura por satisfacción inmediata puede indicar un descuido general por sus responsabilidades futuras y privilegios. Esto contrasta con la actitud de Jacob, quien demuestra astucia y una perspectiva más orientada al futuro. La reacción de Esaú también puede ser vista como un reflejo de su carácter impulsivo y orientado hacia lo físico. Cualidades que han sido insinuadas en descripciones anteriores de él como un cazador habilidoso y un hombre del campo. Su enfoque en las necesidades físicas inmediatas y su falta de preocupación por las implicaciones futuras de sus decisiones son rasgos que definen su personalidad y sus elecciones en la narrativa. En resumen, la declaración de Esaú aquí, yo me voy a morir en respuesta a la oferta de Jacob subraya su enfoque en el presente y su disposición a menospreciar los derechos y responsabilidades futuras a cambio de satisfacción inmediata. Esta actitud contrasta con la de Jacob y es fundamental para entender las decisiones y el destino de Esaú en la narrativa bíblica. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 32, la cual dice, para qué, pues, me servirá la primogenitura, revela su actitud despreocupada y pragmática hacia su derecho de primogenitura, poniendo en primer plano una necesidad física inmediata sobre su herencia y futuro. Esta declaración es muy significativa en varios aspectos. Primero, esta actitud de Esaú hacia la primogenitura subraya una valoración diferente de lo que es importante o valioso. En lugar de ver la primogenitura como un bien valioso que incluye no sólo la riqueza material, sino también el liderazgo y las bendiciones espirituales, Esaú se centra en su situación inmediata y tangible, su hambre y cansancio. Esto muestra una preferencia por lo concreto y presente sobre lo abstracto y futuro. Además, la disposición de Esaú a menospreciar su primogenitura en favor de satisfacer una necesidad física inmediata refleja una tendencia a subestimar o ignorar las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Esta actitud puede ser interpretada como una falta de previsión o una incapacidad para apreciar la importancia de los derechos y responsabilidades que conlleva ser el primogénito. La declaración de Esaú también establece un contraste significativo entre él y Jacob. Mientras que Jacob muestra astucia y una clara orientación hacia el futuro, Esaú parece impulsivo y enfocado en el presente. Esta diferencia en sus valores y prioridades es un tema central en su relación y juega un papel crucial en el desarrollo de la narrativa bíblica y en la definición de sus respectivos destinos. En resumen, la pregunta de Esaú para qué, pues, me servirá la primogenitura, ilustra su actitud pragmática y despreocupada hacia su derecho de primogenitura. Su enfoque en las necesidades y deseos inmediatos, en contraste con la perspectiva más calculadora y orientada al futuro de Jacob, es fundamental para entender las decisiones que ambos toman y cómo estas afectan sus vidas y la historia de sus descendientes. Ahora continuamos con el versículo 33, que dice, Y dijo Jacob, júramelo primero, y él le juró, y vendió su primogenitura a Jacob. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice, Y dijo Jacob, júramelo primero, la petición de Jacob, júramelo primero, en el momento de negociar con Esaú por su derecho de primogenitura, revela su intención de asegurar formal y legalmente el acuerdo. Esta solicitud de un juramento es importante por varias razones. Primero, al pedir a Esaú que jure, Jacob busca convertir lo que podría haber sido una transacción informal o un acuerdo verbal en un compromiso más serio y vinculante. Un juramento, especialmente en el contexto cultural y religioso de la época, tenía un peso significativo y era considerado sagrado y obligatorio. Jacob, por lo tanto, busca garantizar que el intercambio no sea tomado a la ligera o reconsiderado más adelante. Además, la insistencia de Jacob en un juramento refleja su astucia y su comprensión de la gravedad de lo que está en juego. Al asegurarse de que Esaú jure, Jacob no sólo está obteniendo la primogenitura, sino que también está estableciendo un precedente y una prueba del acuerdo que podría invocarse en el futuro. Esto demuestra una previsión y una perspicacia que caracterizan a Jacob a lo largo de la narrativa bíblica. La solicitud de un juramento también puede ser vista como una forma de afirmar la legitimidad del acuerdo en un contexto donde la palabra dada y los votos tenían un gran valor. Jacob busca eliminar cualquier ambigüedad sobre la seriedad y la validez del trato, asegurando así que las implicaciones de este intercambio sean claras y reconocidas. La demanda de Jacob de que Esaú júrame lo primero es una estrategia para asegurar la formalidad y la seriedad del acuerdo sobre la primogenitura. Esta acción refleja su enfoque calculador y su deseo de que el intercambio sea reconocido como vinculante y definitivo, lo que tiene importantes implicaciones para su relación con Esaú y para el desarrollo futuro de los eventos en la narrativa bíblica. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 33, la cual dice, Y él le juró y vendió su primogenitura a Jacob. La acción de Esaú de jurar y vender su primogenitura a Jacob, como se describe en Y él le juró y vendió su primogenitura a Jacob, es un momento decisivo en la narrativa bíblica. Esta decisión no sólo muestra la aceptación de Esaú de las condiciones de Jacob, sino que también indica un entendimiento de la seriedad y las implicaciones de su acción, a pesar de que su enfoque principal en ese momento parece estar en sus necesidades físicas inmediatas. Primero, el hecho de que Esaú jure y formalice la venta de su primogenitura a Jacob indica un reconocimiento de la gravedad del acuerdo. Aunque podría estar impulsado por su hambre y cansancio, el acto de jurar añade un nivel de solemnidad y compromiso al intercambio. En la cultura y tradiciones de la época, un juramento era un acto serio y vinculante, lo que sugiere que Esaú era consciente, al menos en algún nivel, de la importancia de lo que estaba cediendo. Además, al completar esta transacción, Esaú muestra una disposición a priorizar sus necesidades inmediatas por encima de su derecho de primogenitura, que tenía implicaciones significativas tanto en términos de herencia material como de liderazgo y bendiciones espirituales. Esto refleja la naturaleza impulsiva y centrada en el presente de Esaú, un rasgo que tiene consecuencias duraderas en su vida y en la de su familia. La decisión de Esaú también establece un contraste entre él y Jacob. Mientras Jacob se muestra astuto y orientado al futuro, Esaú parece actuar bajo la influencia de sus necesidades y deseos inmediatos. Este contraste en sus enfoques y prioridades es un tema recurrente en su historia y juega un papel crucial en la configuración de sus destinos y relaciones. En resumen, la acción de Esaú de jurar y vender su primogenitura a Jacob es un momento crucial que refleja su comprensión de la seriedad del acuerdo, así como su disposición a ceder un derecho significativo por satisfacer una necesidad inmediata. Esta decisión marca un punto de inflexión en la relación entre los hermanos y tiene un impacto profundo en la narrativa y en el desarrollo de los eventos futuros. Ahora continuamos con el versículo 34 que dice, Entonces Jacob dio a Esaú pan y potaje de lentejas y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. En este versículo iniciaremos analizando la frase que dice, Entonces Jacob dio a Esaú pan y potaje de lentejas. La acción de Jacob de proporcionar pan y potaje de lentejas a Esaú tras el acuerdo sobre la primogenitura es un detalle significativo en la narrativa. Al cumplir su parte del trato, Jacob no sólo satisface la necesidad inmediata de Esaú, sino que también pone en relieve la disparidad entre lo que se intercambia, una comida común frente a un derecho de gran importancia. Primero, la decisión de Jacob de dar a Esaú exactamente lo que había pedido, pan y potaje de lentejas, muestra que Jacob honra su palabra y cumple el acuerdo. Aunque el intercambio favorece claramente a Jacob en términos de lo que gana a cambio, él se asegura de dar a Esaú lo que había prometido. Esta acción refuerza la caracterización de Jacob como alguien que es astuto y calculador, pero que también se adhiere a los términos de un acuerdo. Además, la mención específica de pan y potaje de lentejas destaca la naturaleza mundana y cotidiana del alimento en comparación con el valor significativo y a largo plazo de la primogenitura. Mientras que la comida puede satisfacer una necesidad inmediata y temporal, la primogenitura representa un conjunto de derechos, privilegios y bendiciones que tienen un impacto duradero y profundo. Este contraste subraya la decisión impulsiva de Esaú y su falta de consideración por las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Este intercambio también ilustra la dinámica entre los dos hermanos y sus diferentes enfoques de la vida. Mientras Esaú actúa impulsivamente para satisfacer una necesidad física, Jacob utiliza la situación para obtener algo de mucho mayor valor y significado. Este evento es crucial en la definición de sus personajes y en el desarrollo de su relación a lo largo de la narrativa. Cuando Jacob da Esaú pan y potaje de lentejas, no solo está cumpliendo con su parte del trato, sino que también está destacando la diferencia entre las prioridades a corto plazo y las inversiones a largo plazo. Este intercambio es representativo de las personalidades y los valores de ambos hermanos y es un momento clave que influye en el curso de sus vidas y en la narrativa bíblica general. Siguiendo con el versículo 34, nos encontramos con la expresión que dice, Y él comió y bebió, se levantó y se fue. La secuencia de acciones de Esaú descrita en Y él comió y bebió, se levantó y se fue refleja su enfoque inmediato y su falta de reflexión sobre la importancia de la transacción que acaba de realizar con Jacob. Este conjunto de acciones es revelador en varios aspectos. Primero, la rápida secuencia de comer, beber, levantarse e irse sugiere que Esaú no se detiene a considerar la trascendencia de haber vendido su derecho de primogenitura. En lugar de reflexionar sobre el acuerdo o sus posibles consecuencias, se concentra en satisfacer su necesidad inmediata de comida y bebida. Esta respuesta rápida y sin meditación subraya su enfoque en el presente y su tendencia a actuar impulsivamente. Además, el hecho de que Esaú simplemente se vaya después de comer sugiere una falta de aprecio o entendimiento del valor significativo y a largo plazo de lo que acaba de renunciar. En contraste con la actitud calculadora y previsora de Jacob, Esaú parece despreocupado por las implicaciones futuras de su decisión, lo cual es consistente con su carácter como se ha mostrado hasta este punto en la narrativa. La manera en que Esaú maneja esta situación también refleja su carácter orientado a lo físico y su enfoque en las necesidades y deseos inmediatos. Esta característica de su personalidad juega un papel importante en su historia y en su relación con Jacob y tiene un impacto significativo en su destino y en el de sus descendientes. La descripción de Esaú comiendo, bebiendo, levantándose y yéndose inmediatamente después de vender su primogenitura pone de manifiesto su impulsividad y su falta de consideración por las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Este comportamiento ilustra diferencias clave entre Esaú y Jacob y es crucial para entender la dinámica entre los dos hermanos y su desarrollo en la narrativa bíblica. Ahora vamos a continuar con la expresión que finaliza el versículo 34 y este análisis, la cual dice, Así menospreció Esaú la primogenitura. El comentario final del narrador, Así menospreció Esaú la primogenitura, sirve como una evaluación crítica de la acción de Esaú y establece un juicio moral sobre su decisión. La elección del término menospreciar es particularmente significativa y tiene varias implicaciones en el contexto de la narrativa. Primero, el uso de la palabra menospreciar indica que Esaú no reconoció o no valoró adecuadamente la importancia y el valor de su derecho de primogenitura. La primogenitura no era sólo un derecho a una mayor parte de la herencia material, sino que también incluía un estatus especial, responsabilidades y bendiciones espirituales dentro de la familia. Al intercambiar este derecho por una comida, Esaú demuestra una falta de aprecio por estos aspectos más profundos y duraderos de la primogenitura. Además, al calificar la acción de Esaú como un menosprecio, el narrador está haciendo un juicio moral sobre su comportamiento. Esta evaluación sugiere que la decisión de Esaú fue errónea no sólo en términos prácticos, sino también desde un punto de vista ético o espiritual. Esto refleja una perspectiva en la que las decisiones impulsivas y centradas en el presente, especialmente cuando implican cuestiones de gran importancia, son vistas con desaprobación. Este comentario también anticipa las consecuencias futuras de la elección de Esaú. Al subrayar que Esaú menospreció su primogenitura, el narrador establece un contexto para entender los eventos posteriores en la vida de Esaú y Jacob. Esta acción tendrá un impacto significativo no sólo en su relación personal, sino también en el destino de sus descendientes y en el desarrollo general de la narrativa bíblica. En resumen, el versículo así menospreció Esaú la primogenitura es una evaluación crítica de la decisión de Esaú, resaltando su falta de aprecio por el valor y la importancia de su derecho de primogenitura. Esta declaración establece un juicio moral sobre su acción y sienta las bases para comprender las ramificaciones de esta elección en la narrativa bíblica y en la relación entre Esaú y Jacob.